La guía Peñín es la guía de referencia de vino español en el mundo. Catamos cerca de 11.200 vinos todos los años, que hacemos recorrer la geografía española, todas las zonas de producción, a fin de catar los vinos que entrarán a formar parte de los lineales a partir del próximo año. Nos estamos dirigiendo a Roa, donde está el Consejo Regulador de la Denominación de origen Ribera del Duero, y allí vamos a tener cerca de 600 vinos. Nuestro baremo es el criterio internacional, el americano, que va de 50 a 100 puntos. Por ponerlo escala de 0 a 10, 50 sería un 0 y el 100 sería un 10. A medida que el vino va teniendo más puntuación, se debe a que tiene más complejidad, es más expresivo, huele a más cosas, sabe a más cosas. Pero a nuestro equipo lo que nos gusta es el equilibrio. Tenemos una aplicación, una base de datos interna propia, en la cual tenemos registradas más de 22.000 marcas. La zona, las variedades, la bodega, el tiempo de crianza si lo tiene, entonces el catador simple y llanamente tiene que corroborar que eso es así. Se sirve la copa, mira, huele, cata en boca, escupe, introduce los términos descriptivos y la puntuación. Eso hace que el proceso sea muy dinámico. ¿Quieres probar este de nuevo? ¿Con qué color? ¿Quieres que ha mostrado? Una sobre madurez buena ahí, Javier. ¿Qué pasa que el año no es malo? Estaría que su zona es la leche. ¿Te cansas? Pues sí, como todo, somos seres humanos y te cansas. Nuestro límite puede estar en 100 vinos persona a día, más o menos. Nuestra guía cata en consenso. Para que un vino llegue a 98 puntos, se tiene que haber comparado con los 93, con los 94, con los 95, con los 96. Es como ir escalando, pero a nivel comparativo. Yo creo que estamos viviendo la etapa más bonita de la enología española, tanto porque cada vez hay más calidad, tanto como hay nuevos enólogos o enólogos tradicionales que están buscando ese más allá, esa elaboración diferente. Entonces siempre es un divertimento y siempre proyectos nuevos. Entonces eso es algo que nos sigue sorprendiendo y lo seguimos valorando muy bien. Cada año, pues oye, puede ser una aventura o no. Depende de cómo haya venido el año climático.